To es el sonido T más T vocal. O. Y tu es el sonido U de la T más la vocal. Y lo leemos. Ta, te, ti, to. No, to. Tu. Acuérdate del sonido antes de la vocal. Ta, te, ti, to, tu. Tu, ti, te, ta. ¿Te gustó? Sí. Genio. Mamá. Quiero, quiero jugar al Ricardo. ¿A los de qué? Al Ricardo. ¿A los de Cardo? Al Ricardo, que tenés que completar la palabra. Ah, al ahorcado. Sí. Ah, bueno. Lo quiero jugar. Y ahora vamos a hacer con tu letra de nombre. Con el sonido J. Entonces yo te digo que escribas. Se hace más difícil. Sí. Te digo que escribas. Ja. Ja. Es el sonido. Es el sonido de la J más la A. Muy bien. Ja. No. No. La J es. Pero acordate que la J tiene la panza para el otro lado. Ja. ¿Cómo se lee esto? Ja. Ja. Te digo que escribas. Ja. 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 Muy bien. La J. O sea, el sonido más la vocal. ¿Qué vocal? Ja. 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 Muy bien. OK. Y ahora te digo que escribas. Ja. 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 Es el sonido de la J más la vocal. Ja. Ja. Y ahora ju. 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 Su. No, ju. Perdón, tenés razón. Jo. O y la última, Ju. Es la J y la vocal, U. Y leemos, Ja, Je, Ji, Jo, Ju. El horcado. ¿Quién quiere jugar el horcado? Mirá que yo juego el horcado difícil, ¿eh? Sí, me encanta el horcado. A ver. Ya está. No, así no podemos. No, un volumen. Uno de volumen, ahí. Ya empezá, ¿eh? Acordate que las vocales son A, E, I, O, U. Bueno, empezamos. ¿Es decir, vocales o las consonantes? B, C, M, L, S.